vamos a ver esta flota me la envió petaca peta caca o peta si peta caca es no peta cacas peta caca es miembro de la organización galactus si no me equivoco los dos gala galácticos o en mi ventana arriba los dos galácticos lo pongo lo pongo aquí y esto así mejor no más nice los dos galácticos que le mando un saludo a peta caca todo trozo creo que también está ahí creo a maquis software también grandes streamers muy divertidos de ver de verlos pasarse por sus canales basta de spam tiene una muy 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 grande flota a primera vista veo que son flotas que necesitará manos y de esto sufrimos pues la mayoría de nosotros no de esto sufrimos la mayoría de d de ser así que ahora sí que de ser amantes al ser amantes de las naves grandes pues la mayoría sufrimos de que nos van a faltar pues manos no para utilizar las mucha gente para hacer hacer este todas las funciones y que estén optimizadas no todos quieren ser almirantes así es todos queremos ser capitanes no hay nadie que no dejarme poner un poquito otra música esta misma para cambiar porque es mucho una una más de chile una cancióncita más de chile todos queremos ser capitanes y es verdad y la consecuencia de eso es que pues necesitaremos de una organización de muchos amigos para llevarla habrá muchos días que no podemos utilizar más de una nave porque son naves grandes naves dedicadas a cierta cosa pero a cambio a cambio el lado positivo es que pues tenemos ya las naves top no o tan naves top de momento porque recuerden que quedan muchas naves todavía por salir que pueden ser mejores o peores a estas entonces ojo a eso también tenemos la que petaca tiene las mejores naves en cuanto a construcción tiene muchas naves para hacer dinero la endeavour creo que está excelente me hubiese gustado que petaca me me avisase para qué tipo de qué tipo de endeavour es esta la principal no porque obviamente al tener un endeavour y ser modular pues cualquier dueño de esta nave puede tener todos los módulos y sacarla pues o equiparla depende de dependiendo de la situación pero me hubiese gustado que me dijese si la tiene como base o tiene enfocada este endeavour para alguna especial especialización concreta como lo es este el lado científico como lo es este medicina como lo es el uso del escáner este gigante que tiene de la antena me hubiese gustado que me dejase algún tipo de descripción pequeñita y que me dijese qué es lo que le gusta hacer en el verso porque actualmente lo que veo es un poco de todo tiene una nave muy muy buena de support que es la endeavour que también puedo utilizarla como como una base tienen la pioneer brutal de verdad el otro día hablamos de la pioneer muy buen programa pasárselo a ver también por el canal de youtube es una nave constructora que tiene un rol muy específico pero te que no te podrá generar podrás generar buena cantidad de créditos construyendo bases construyendo tus propias bases para la organización para amigos rentarla para vender bases a otros creo que es un gameplay muy muy bueno lo estuvimos viendo la otra vez es una nave gigantesca 200 metros y seguramente esto va a crecer es una nave que está en concepto pero pues lo malo de esta nave es que hay que esperar mucho tiempo más para que la podamos ver en el universo la mecánica de esta de esta nave creo que será de las últimas que veremos en el universo y por por consecuencia pues la la nave en sí también no la veremos dentro de esta mucho tiempo pero es muy muy buena nave en la marcha la marcha qué puedo decir money maker la mejor para hacer comercio que eres una nave para hacer dinero comercial y al mismo tiempo poder ir a visitar otros sistemas super lejanos pues no hay otra respuesta que la marcha no tal cual muy buena nave también recliner nave otra otra nave industrial pero éste está no construye ésta destruye ésta destroza a otras naves para sacar ganancias no mientras una mientras una crea la vida la otra la destruye tal cual madre mía creo que la reclame eres una de las naves más impresionantes más intimidantes dentro de star citizen actualmente es un monstruo un bicharraco precioso brutal lo de los de la mecánica de la reclame pues recuerden que ya viene la 316 me parece está pronto está a fin de año y probablemente con la salida de la mecánica a lo mejor a lo mejor y lo tiro al aire la reclame aumente su precio puede pasar no 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 lo descartemos conociendo así allí no lo descartemos entonces este es una nave gigantesca una nave que te permitirá hacer bastante dinero con la con la con el salvage no con la chatarrería e importante en cualquier organización también porque pues obviamente donde hay pelea tú vas a mandar a tus propias tropas y las y las naves de tus tropas van a quedar destruidas y qué mejor que tener una nave que pueda recuperar los restos no para sacar ganancias para recuperar algo a cambio entonces es muy muy buena nave y aparte no necesita mucha tripulación creo que la tripulación máxima es de 8 en la marcha más creo que son 8 y creo que si 6 8 buenísimo buenísimo en la marcha más también son poquitos en la payoneer creo que si necesitas un poquito más y el endemor pues también un poquito más la polaris igual una nave que no necesita mucha tripulación al igual que en general tiene una tiene una flota buena porque es muy variada y no necesitas tanta gente para manejarla vale es muy muy bien esto está está muy buen pensado la polaris obviamente no puedo decir más que no conozcamos una buena nave para defender para atacar para escoltar para utilizarla como base móvil está bastante bien tiene todo lo justo y necesario dentro de ella todas las instalaciones perfectas tiene que vaya médica prisión armería cocina obviamente todos los cuartos baños etcétera cada cuarto de capitán tiene un montón veintitantos torpedos tamaño 10 tiene siete torretas dobles es brutal es muy muy buena nave muy completa en su estilo en la carga la carga nave de exploración es la mejor nave para espacio profundo para irse y perderse bastante bastante tiempo en el universo antes de tener que anclar otra vez en una en una estación para repostar tanto combustible como para comprar este pues los consumibles no del día a día y la pequeñita aurora y la pequeñita aurora como un plus en general muy buena flota o no laica así me muchísimas gracias por ese apoyo te mando un fuerte abrazo hermano descanses gracias por pasarte por aquí por aquí por acordarte de mí muchas muchas gracias es sí una muy buena flota de todo un poco me parece perfecto creo que casi digo creo que casi me vaya a decir creo que peta caca tiene buena buena flota para generar dinero para abarcar cualquier necesidad en alguna en órgana en alguna organización que si necesitamos un hospital venga la endeavor que si necesitamos una nave para comercio venga la marcha man oye que tengo un montón de naves aquí destruidas 20 quienes vamos con la reclame oye que necesito apoyo la polar y de todo lo tiene todo cubierto aquí lo único que falla es una nave minera si tuviese una nave minera uff brutal brutal si tuviese una nave minera cuando cuando pones los emotes y si se espamean en la pantalla no no he visto y bueno pues está muy muy bien la flota de petaca está verdad de verdad bastante bien aquí lo aquí lo único que no me gusta mucho no me gusta mucho es el hecho de que tenga una carra que si se dan cuenta tiene naves naves que puedo utilizar cualquier día cualquier día la endeavor la pioner la marcha man la reclame o sea tienen naves para trabajos de que ocupen algunas horas al día nada más sabes eso me parece bien y luego tiene una carga que tienen que es para perderse una nave que es para perderse varias semanas un mes etcétera no entonces aquí lo único que me desconcerta un poquito es que cuando tome la carga no va a poder hacer uso de todas las otras naves a veces una vez que se vaya de expedición se tiene que olvidar de todo el resto de su de su flota al menos que la preste que también está es válido porque pues tiene que disfrutar de los paseos de la exploración y tal sabes entonces queda un poquito hay como que a un poco triste no que se vaya de exploración y deje su flote es el resto de su flota aparte como que bueno pero no está mal no está mal por otro lado si esta carga la convertirse por ejemplo en un orión tendría el conjunto de naves perfectas para jugar star citizen algo así algo así como sacar exodia en star citizen si tuviese un orión en lugar de la carga esto es exodia tal cual y ya gana él gana el juego y le salen los créditos del juego y le dicen gracias por participar porque es que sería brutal sería brutal tener un orión y sería otra nave que podría utilizar cualquier día de del de la semana no en cualquier situación entonces por ahí mandárselo a apetaca apetaca es muy buena flota en sí de verdad es muy muy buena flota que un que guapo flota tiene y lo mejor es eso que es una flota que no necesitas demasiada tripulación con 8 o menos de 8 ya la llevas con tu grupo de amigos perfecto perfecto bien algo que quieras comentar lo mismo me falta la nave minera me preocupa un poco la cantidad de piloto o sea de tripulación que va a necesitar pero tampoco están disparados no como todas las tripulaciones que hemos visto que tienen una horde por ejemplo y otra una de mucho 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 más grande pero me gusta hay tal para volar y mina de favorita está bastante bien ya tomando once agüita de agüita de limón agüita eres siguiente flota y al parecer última del día esta flota es decir ya que creo que sigue en el chat chigero ninja por favor decirme si tienes algún rol pensado para estar citizen o si eres como el resto de nosotros los frikis desgraciados sin vida y quiere hacer un poco de todo y no se ha decidido por qué hacer en el universo decirme a mirar perfecto te invito al chat darle un momento darme un momento dejarme encontrar el buenísima así me gusta que el que participe que el que donde su comparta perdón su flota venga a hablar ahí te dejo el chat digo el link pásate rápido veo un montón de naves aquí y muchos muchos vehículos desde ya lo diré y antes de que llegue al canal para que no me reclame vamos a esperar veo un fallo veo un fallo aquí pero creo que creo que sé por dónde va creo que sé por dónde va chigero ninja buenas espera que te escucho muy bajito puedes hablar más fuerte a ver me escuchas ahí mejor uff no espera dame un momento que ajusto esto a ver ahora yo te escucho perfecto madre mía a ver a ver a ver que ajusto esto y ajusto esto a ver hablar otra vez acá shigeru ninja ahora listo para tener tu base son naves ahora tuve que hacer unos ajustes en el volumen pero ya está a ver contarme shigeru ninja que vemos aquí en pantalla mira la idea es un poco distinta a lo que a veces se escucha yo entiendo que las flotas oye por cierto bienvenido y perdón que te interrumpa primera vez que escucho tu voz ¿de dónde eres? de Argentina de Argentina ¿tienes alguna organización o juegas con amigos nada más? no juego solo con amigos y donde hay una organización que hay buen rollo entro y nunca jugué con los chicos de Eterlux así que ahí les debo una pasada y jugar algunas aventuras pero sí soy más ocasional soy más ocasional juego en realidad cuando hay una nueva versión que sale una actualización del juego y ahí les juego dos o tres semanas y después espero ¿viste? soy de los que esperan ¿tienes canal de YouTube? Twitch? ¿algo que quieras compartir? no, nada, nada, nada te sigo a vos sigo a los chicos a los conocidos a los chicos de la hablar a la mayoría de los chicos que tienen sus canales los sigo y me divierto y voy manejando con el auto y voy escuchando los podcasts la verdad que esto es un juego que es más que un juego es un disfrute es un estilo de vida dirás que bueno me da mucho gusto tenerte aquí de verdad primera vez que puedo hablar directamente contigo conocer un poquito sobre ti y nada, aquí eres bienvenido ya sabes que no hace ni falta que pidas permiso tú vente si quieres comentar algún tipo de cosa o algo ya sabes que a mí me mola mucho que la gente venga aquí al Discord a platicar con nosotros a comentar lo que estoy yo mostrando en el Twitch y tal a mí yo me he encantado de tener gente por aquí lo hace más entretenido te agradezco te agradezco y disfruto mucho lo que hacen ustedes bueno, lo que hacen en realidad todos los que dedican tiempo a generar contenidos con este juego la verdad que los admiro porque hay que ponerle tiempo si gana con el tiempo y la gana siempre es lo que más falta así que muy agradecido como consumidor de lo que hacen así que muchas gracias pero bueno te cuento la idea yo tengo un poco distinta del armado de flotas porque tengo una concepción distinta del juego me parece que así como hay tier de naves así como hay tier de naves un tier cero las nuevas las naves de entrada y ahí vamos a ir escalando hasta llegar tier 3 tier 4 en el tipo de nave también hay jugadores que responden a esa misma lógica en mi caso por más que pudiera si yo tuviera 5 mil dólares para gastar en el juego tampoco me compraría naves muy grandes porque el rol que yo encuentro el lore que quiero buscar es un lore de un tier 2 un tier 3 fíjate que todas las naves son naves para para moverme por la tierra para hacer misiones de soporte para hacer algo de exploración data running es otro estilo de juego que no me parece que esté mal lo que hacen ustedes que compran naves grandes que necesitan mucha tripulación pero también mis tiempos yo tengo 45 años te cuento y y los amigos que tienen más o menos la misma edad todos tenemos la posibilidad de jugar una hora dos horas dos horas y media como mucho porque tenemos la familia el trabajo que que no nos permite jugar más tiempo entonces es un estilo de juego distinto y ahí está la concepción yo tengo dos naves ahora y tengo CCU como para comprar alguna más pero vos fíjate que en la en la flota que yo te doy te digo con dinero real y ahí pongo solamente dos naves una que es la Mercury que es como la nave que desde el principio quise la que me imaginé la que fantasié y después la Scorpio o alguna otra nave todavía ahí no tengo una decisión fíjate es una nave de data running de viaje de 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 halcón milenario de Han Solo y un caza mediano pesado como para el Piu Piu que también está bueno y divertirse todo lo demás mi intención o casi todo lo demás es comprar una en el juego mi juego va a ser farmearme estas naves ¿no? que son estas no otras y después jugar como tripulación cuando de repente vos me digas chicos vamos a hacer uno salir a volar con tal cosa bueno yo me sumaré porque en vez está bueno porque va a haber no va a haber tantos tantos jugadores para hacer tripulación yo estoy convencido de eso así que bueno no sé pregúntame lo que quieras por qué y te voy contando entonces lo que estamos viendo aquí en pantalla es digamos la flota que tú quisieses tener en un futuro las naves que tú quieres tener pero actualmente tienes solamente la Mercury y la Scorpios y lo que te hayas comprado dentro del juego ¿no? es lo que entiendo sí, sí, sí de hecho en el juego bueno tuve un problema y en un momento perdí varias de las naves que había farmeado y ahora de hecho ahora en este momento lo único que estoy volando es una 325 325 ¿no? sí la la 7300 y estoy volando con esa hace 2 o 3 días que no entro así que estoy medio confundido pero las otras las tengo todas en el buyback como para rescatarlas en algún momento ¿no? porque también una cosa que hice fue no comprarme solamente me compré la nave inicial y después en su mayoría fui comprando CSU ¿no? ¿qué nave inicial te compraste? ¿cuál escogiste? ¿team Aurora o Mustang? no una Aurora no compré una Aurora ahora me estoy acordando compré una Aurora y después compré ¿cuál es esta que pasó en la camioneta? no no era Nomad y me compré la Nomad y me arrepentí toda la vida ¿por qué? ¿no te gustó o cómo? es un bicho eso es un es un bicho de los que viste los insectos de la pileta no pero es muy utilitaria es una buena nave pero a mí no me gustó y la quemé enseguida pero bueno y después bueno en la medida que voy juntando plata haciendo algunas haciendo juez haciendo exploración no exploración haciendo venta de mercadería lo que sea voy comprándome alguna nave ahora ya te digo creo que ahora estoy teniendo de las que están acá tengo que tengo en el juego pasa que no estoy viéndola en este momento del juego tengo creo que la Herald que la debo tener por ahí creo y bueno y la la de la serie 300 que te contaba recién aquí por lo que veo te molan las naves que tienen escáner tienes la Mercury tienes la Herald tienes la Terra son naves que el gameplay es de escanear de digamos interceptar comunicaciones y tal a ti te mole ese tipo de juego o que que es lo que tú piensas hacer en el universo tienes alguna profesión que te gustaría hacer o simplemente pues a lo mejor por el por tu tiempo como dices lo ves más simplemente como como un jugador casual que le gusta esas naves y ya está o tienes algo pensado aparte de comprarte no a ver bueno dos o tres horas por día es un poco más que casual pero pero sí es este tier de juego de repente vos fijás tengo una Herald y tengo la Mercury entonces me imagino siendo parte de una flota siendo parte de una organización jugando solo y que de repente haya misiones muy específicas para hacer que los capitanes grandes naves tal vez no hagan porque están volando con sus naves y bueno hay que ir a hacer alguna misión en particular lo mismo son naves como muy específicas la Apollo que hoy ya estaban hablando a mí me gusta ese juego que la flota me necesite para algo y yo pueda aportar de ese lugar y que es como la micro quest la flota tiene que hacer moverse del punto A y la B pero necesita unas naves que estén por delante explorando y que la flota pueda contar conmigo como para hacer una una investigación profunda de dónde están los enemigos o hay que ir a hacer el soporte médico y hacerlo o lo que sea y la nave de todos los días calculo que sea la Mercury pero por qué por gusto después está la Génesis ahí yo la Génesis la había puesto en su momento siempre la tuve en mente por la capacidad de carga pero bueno tampoco estoy tan seguro es una nave muy cara para lo que hay hoy y hay que ver lo que sale cuando esté volable es una nave que todavía tiene que hacerle un rigor y vas a ver que cuando salga nos vamos a enamorar y todos vamos a querer una que es muy muy hay que ver hay que ver a cuánto fíjate que todas mis naves tienen un criterio son naves que necesitan entre uno y cuatro jugadores para volarlas las grandes es un criterio que no quiero o sea si esa nave la puedo volar solo con cuatro dos tres cuatro amigos es una nave viable si se va a naves con tripulaciones muy grandes no porque aparte hay que sostenerlas yo cuando recién veía la flota anterior y decía ¿cómo sostenés volando esas flotas si no tenés una organización que haya gente farmando para vos? sí que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros que tenemos un montón de naves grandes y al final cuando sea la hora de la verdad no vamos a saber ni qué sacar ¿sabes? no vamos a saber qué escoger porque va a llegar el día en que todo mundo va a sacar su propia nave y quien necesite realmente la flota o manos no las va a tener ¿sabes? o sea es complicado en ese aspecto el juego para mí una de las características que va a tener el juego para ser un éxito es que logre mantener en estos tiers que te digo de jugadores la suficiente cantidad de jugadores así es si todos si todos manejan naves grandes el juego es inviable se va a ser aburrido ¿por qué? porque no se va a poder mover esas flotas si por más que vos le puedas comprar computadoras para ¿cómo es que le dicen las los equipos como para automatizar torretas que esto que lo que ¿no? los blades los blades exacto vos vas a tener que el juego tiene que ser tan virtuoso de que haya jugadores iniciándose jugadores de un tiro un poquito más superior con que vuelen sus casas que estén con sus arros que estén con pequeños cargueros que estén las terrapies con otros jugadores capaz una cantidad inferior con un tiro inclusive más hasta llegar a las grandes naves si no va a haber un problema y para nosotros que somos latinos que algunos manejan mejor o peor el inglés ser tripulante de tripulaciones en otros idiomas va a ser muy difícil o sea no veo que el juego sea amistoso con el multilinguaje dentro de una tripulación yo juego mucho ese MMO y hay MMO que bueno vos más o menos manejas el idioma el inglés por ejemplo y lo vas llevando exacto o sea el poco inglés que sabemos aquí hago aquí hago un error en generalizar pero lo haré el poco inglés que sabemos los latinos es escrito porque ha hablado difícil hasta a mí nos cuesta y este va a ser un juego no de chat va a ser un juego de hablar yo veo porque lo poco que interactué con clanes y se habla se habla la comunicación y es importantísimo y mejor que actualicen el sistema de chat del juego porque no no está funcionando por lo menos no conozco muchas muchas tripulaciones o gente que esté usando se cabren por discos entonces si somos hispanos y vamos a ser 15.000 jugando divididos en 250 organizaciones no sé cómo vamos a formar esas flotas muy difícil complicado pero me parece que es encontrar el juego de cada uno vamos a ver jugadores que vamos a tener estamos en el medio con 2, 3, 4, 5 amigos sumados a su vez a una organización y ustedes que van a manejar yo veo las flotas no digo ¿por qué? o sea pero bueno la emoción te puede de hecho yo también he gastado tengo 150 dólares gastados en el juego que para mí es mucho pero está bien no está mal pero dije basta de hecho dije basta y lo que estoy haciendo por eso no tengo naves porque no hiciste bien yo igual a veces me pongo a pensar hombre es que creo que compré demasiado ojalá pudiese venderlo pero ¿quién me va a comprar mi mi cuenta? nadie es muy complicado comprar que te compren una cuenta que te has gastado mucha pasta pero es imposible la mercuría me salió 120 dólares oh barato si yo firmara todos los SEU la escalera que tengo para tenerla 120 dólares y así generalmente estoy en las escaleras al 50% de valor del juego solamente especulando con las que aumentan de precio las que fueron aumentando de precio ahora cuando sale la Taurus si hace una buena subida ahí puedo ir por alguna nave buena también hay que aprovechar ese tipo de cosas comprar cualquier nave en concepto cualquiera aunque no te guste porque esa nave va a subir aunque no sea tu rol aunque no te guste porque te parezca fea cualquier excusa que quieras ponerle comprarla si puedes porque subirá y eso te ayudará a alcanzar la que realmente si quieres eso está bastante bien también y no mucha gente lo mira de ese lado si si yo lo que le digo a los chicos que capaz que amigos que empiezan a jugar le digo comprate una una nave que te guste de inicio y después si le vas a meter dinero al juego compras ese U no le metas dinero fresco al juego compras ese U y quemarlos y ahí vas haciendo un stock de story credit y ahí vas comprando alguna otra nave y vas probando una o la otra vos pensás que con 150 dólares yo me puedo comprar de las primeras todas de hecho las probé todas fui comprando quemándola comprando y bueno claro llegó ahí ahora si empiezo a quemar escaleras me voy a una Mercury con de 260 ¿no? así es así que la Genesis Starliner ¿por qué te gustó? ¿por qué la compraste? ¿qué es lo que te gusta? no bueno la idea de tenerla futuro en realidad tiene que ver primero primero que es de es de Crusader que tengo un pequeño amor por esa marca me parece que es una de las marcas más interesantes lo mismo que el Inferno que no lo charlamos pero andar con el A-10 dándole tiros a todo el mundo me parece que es algo como muy entretenido mucho lore ¿no? mucho tanque van a volar por los aires con el A-Inferno pero primero por eso y después porque es una nave no tan grande que aparentemente no va a necesitar una tripulación tan grande por lo que yo estuve leyendo entre 4 y 8 pero no se sabe muy bien tiene 300 o 340 también leí porque no sé si estaba bien o yo había leído algo más viejo de carga seguro cambiará a lo mejor se hace más grande a lo mejor carga más a lo mejor carga menos no se sabe pero es buena o vehículos y es una nave que no no se vende en muchas flotas esta nave la Genesis Terliner no muchos la tienen ¿sabes? pero es porque no informa nada hay mucha desinformación o falta de información más bien eso es lo que quiero falta de información sobre ella sí sí pero me parece que es una nave que por el tamaño pues una nave mediana creo que lo que vi había leído la otra vez mediana grande yo creo que va a crecer esa nave porque cuando uno ve la Mercury para el rol que tiene va a tener que crecer de tamaño pero tiene una capacidad de carga si permite un vehículo y además esa capacidad de carga que yo creo que va a ir por ahí o un poquito más está más que bien para lo que yo quiero yo no quiero transportar 50.000 de carga o sea ¿para qué? y aparte yo quiero ir avanzando lentamente no sé si en el chat la otra vez hablaba alguno que decía lo mismo yo no quiero empezar el juego y a los 3 meses tener todas las naves yo quiero que sea ventura por eso es Han Solo como cosa divertida es esto de ir participar acá participar allá uy me compré tengo la Razor perfecto es una nave que la puedo meter casi cualquier otra nave es verdad la cantidad de Razors que hemos visto dentro de las Hércules que está hecho para eso para transportarla y es fantástica pero está bastante bien y es muy bonita nave sí es muy bonita nave rápida ágil para infiltrarse en algún lugar es ideal anda a pegarle yo por lo menos las veces que que luché con alguna de estas naves me costaron horrores y es súper rápida también para escapar y tal y pregunta gato si un amigo me presta una cara los descubrimientos son míos o del dueño de la cara uff no sé pregunta para Spectrum es buena pregunta no sabría la verdad es buena esa pregunta no sabría la Ares tienes una Ares Inferno porque la Inferno y no la otra la Aion y por lo que te decía recién es el A10 o sea es escuchar todos todos sí sí la otra igual a ver me parece vos sos mexicano ¿no? sí en términos mexicanos esta me parece más machote más de macho claro comer cosas con picante la otra me parece como más fino sin hacer juicio de valores con las elecciones de cada uno pero digo la otra es más fina es como más tecnológica esta me parece que es una B para meterse meter en el medio de la pelea recibir impactos dañar donde uno tiene que dañar y evadir la otra es esto de la larga distancia de lo no no me va la Aion de lejito se anda pintando las uñas se arregla el cabello y esta va con todo salvajemente en la Inferno de hecho creo que no lo dice en ningún lado pero yo creo que va a ser una nave espectacular de ataque al suelo o sea de las naves de ataque al suelo ahora que apareció el Nova Tank y que hace tanta pupa el Nova Tank anda a acercarte con cualquier nave bueno vos lo hiciste en los directos tenés que tener una nave que pegue rápidamente y logre y pegue duro y pegue duro y esta me parece que es espectacular hola Logan bienvenido acabas de llegar justo ya casi al final del programa Logan pero me alegra verte por aquí muchas muchas gracias por pasarte te gustó la programación de hoy Shigeru Ninja que tal la información de la Apolo te gustó si igual estuve no se si estuviste ahí me viste en el chat estaba viendo el partido de Argentina si estaban ahí con los bolivianos que bárbaro unos con cada lado pero si está bueno ¿tienes alguna nave favorita? y la Mercury la Mercury es tu consentida si si la volé bastante la estuve jugando bastante en su momento y era una nave que me me gustó mucho y nada me parece que es la nave para todos los días la nave que da lore lore me parece que la clave del juego es el lore la aventura lo que vos te puedas construir más allá de las quests del juego así es y me parece que tiene todo crearte tu propia historia como dicen en algunos juegos sí me parece que la tienen que actualizar tienen que algunas cositas tendrían que mejorar por ejemplo ahí en la zona de escáner que hay un espacio que no no se utiliza absolutamente para nada hay algunas cuestiones que capaz estaría mejor que las bueno el tema de la plataforma y eso pero de acceso pero me parece que sí y después hay naves que me gustan mucho la geral me gusta me parece la terrapin son naves que la mayor gente capaz a ti te gustan las naves feas por lo que tienes una geral no la polga está subido arriba de un cohete es como ir arriba de un toro pero está bien porque por ejemplo la geral que es la única nave con la que vas a poder hackear otras naves bueno creo que creo que la sentinel también no estoy seguro esos datos luego los puedes transportar en la en la mercury y tener más este protección a los datos está bastante bien planeado por lo que entiendo o sea tienes naves que son pequeñas y medianas en su mayoría porque quieres ser este parte de una tripulación pero pero no ser un tripulante del montón que sea un tripulante que sobresalga que la gente acuda a ti para información para buscar cosas que que a lo mejor otro nada más lo ponen en la torreta es lo que lo que entiendo que te gusta estar ahí en la cabeza pero pero a tu rollo también no tan arriba no quieres ser ni capitán ni almirante pero si alguien si busca ser alguien que la gente acuda a ti te pegaste en el postre de hecho una pregunta que en un momento varios nos hicimos y que en los chats de Telegram del juego se dieron varias vueltas era que estaría buenísimo que el juego lo que hiciera era una bitácora de vuelo entonces en una nave te vayas registrando entonces vos tenés 100 200 horas en Herald 50 horas en Terrapin como capitán y que vos eso inclusive lo puedas mostrar y tengas como todos tus tus resultados cuántos anaves derribaste de qué tipo porque estaríamos pisos claro dice un vos de repente con tu nave querés infiltrarte en un lugar y vos no sabés y che digamos Shigeru que se mete él se mete vos dale que se mete y vos tenés y generarte como un prestigio eso sería eso sería lo más en mi forma de entender el juego ¿no? que eso que uno puede hacer como su historia ir armándola y bueno y el prestigio y si uno es malo será malo y si uno es bueno que se permita lucir eso me parece que estaría muy pero muy bueno está bastante bien planeado me gusta mucho tu flota Shigeru Nijam te agradezco un montón por haberla compartido tienes muchas cositas interesantes aquí y me gusta creo que disfruto más de ver flotas pequeñas flotas así medianas que las monstruosidades que a veces presentamos y que yo incluso pues tengo un poco ¿no? de eso creo que está mejor comenzar en el juego desde abajo tener lo suficiente para más o menos irte subiendo escalón por escalón que empezar desde ya con lo con lo tocho ¿sabes? me gusta más ese proceso creo que al final se disfrutará se disfrutará más ¿no? eso me agrada me gusta más vaya hablaba con otro muchacho que a veces jugamos y a veces lo ubicamos como cuando uno jugaba con cheat ¿no? cuando vos jugabas yo que sé algún juego de rol y metías cheat y de repente tenías fuerza 200 cargabas 10.000 kilos igualitos y puede pasar para muchos que compraron naves muy grandes que se sientan muy que cuando empiece el juego como tengan todos ya tanto no puedan vivir ese recorrido yo lo que quiero es vivir ese recorrido empezar de poquito bueno no voy a empezar con tan poquito porque empezar con una Mercury y con una Scorpio o una Sabre que podría ser viste yo le puse un símbolo de interrogación podría ser una Scorpio una Sabre un caza medio de combate no es poco pero ahí ir construyendo la historia porque me parece que para muchos va a ser se van a se van a pinchar rápido otros no porque estamos todos locos con este juego sería una lástima que alguien metió 500 dólares a un juego y ya se aburra a los dos meses es que ya lo tengo todo y lo deje imagínate o te coma la burocracia porque vos vas a tener que dedicarle tiempo a mover esas naves y se va a llevar tiempo y yo me imagino yo gestionaba un clan por ejemplo en Life is Feudal tenía como 30 jugadores que jugaban en el grupo nuestro en la guild nuestra y de repente estaba 3 horas haciendo cuestiones burocráticas gestión de recursos para que funcione la guild y no esa no va a ser esta vez esperemos que salga pronto porque tengo 45 antes de los 55 tienes el juego imagínate no hombre y como dice ahí 45 eres un bebito todavía estás en la juventud bueno vamos cerrando ya el programa algo más que quieras compartir nos llegaron ninja no nada nada y muchas gracias tenía ganas de compartir esto y compartir con el resto porque estamos siempre en el chat y no nos conocemos hace falta eso gente muy divertida así que que gracias a vos y no te codo más cuando quieras me invitas y aquí no necesitas invitación tú vente y ya está tú dime ahí me paso ahorita en el chat digo si en el chat me lo escribes y ya te vienes o sin o sin escribirme caes de sorpresa y listo aquí aquí tienes este amigos todos te queremos obviamente y me gusta mucho me gusta mucho mucho tu flota creo que lo más difícil de escoger en Star Citizen a mi punto de vista será el casa será un casa porque con todos los cambios que siempre hay y tal al menos que te guste un casa mucho 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 que no te importe como sus estadísticas si es bueno o es malo creo que escoger un casa es lo más lo más complicado por eso yo no tengo ninguno todavía pero ya se verá totalmente de acuerdo me parece que eso se va se va a definir en la gol así es ahí vemos a mi me gusta mucho el sabre me parece que es el más lindo tengo mi fondo de pantalla es la imagen esa de como una base que están todos los sabres por salir es una imagen ah vale si es buenísimo pero pero bueno nada hay que esperar hay que esperar y jugar a todos las naves que uno pueda es como me parece que esa también es la clave es como yo a mi la nave que me gusta y que me enamoró y que me hizo comprar Star Citizen es la la Super Hornet y ahorita pues está por los suelos no es complicada de jugar y ahorita con el nerfeo más pero confío en que todo quedara mejor balanceado no digo 100% balanceado porque eso es casi imposible de hacer pero que vayan mejorando las cositas y que vayan sobresaliendo unas naves que están casi olvidadas como la Sabre como la Hornet como la serie 300 que también casi no le han dado ya mucho cariño y sin embargo está nerfeo y nerfeo y nerfeo es brutal te decía yo tengo la 325A que es la que estoy jugando estos días bueno jugué muy poco estos días pero la última que jugué es una nave de la puta madre digamos es muy buena muy buena nave muy buena de hecho yo le digo a los que están empezando que si pueden hacerle a la que tengan un CCU aplicarle a esta nave está bárbara la van a disfrutar un montón podés hacer lo que quieras tenés cama podés llevar para hacer las las deliveries y podés llevarme mercadería llevar las cajas ahí hay montones que están muy buenas y que no son tenidas en cuenta porque nada porque estaban buenos tener la mejor siempre la mejor ese es el problema de mucha gente que que ellos quieren o sea siempre tienen en la mente lo mejor lo mejor lo mejor y cualquier nave nueva que salga es que esa es una basura es que o sea la critican fuertemente sabes cuando mucha gente no tiene para para lo mejor o mucha gente no le gusta lo mejor quiere a su rollo sus propias naves y tal y hay que darle oportunidad a todas las naves como dices no siempre lo mejor así que no siempre lo mejor es lo mejor o sea que si la terrapin es un ejemplo es una nave espectacular que te metes en cualquier lado que va a tener un rol muy bueno en el juego porque al estar blindada estar protegida contra radiaciones se van a meter en las nebulosas hoy muchos te dicen que una terrapin loco si pero el día de mañana vas a ver como todo el mundo va a querer una terrapin porque es muy muy buena esa nave esa nave encaja en cualquier flota lo del escanear los escáneres sirven para casi todo para casi todo buscar no sé de todo ahorita no se me ocurre pero el juego del escaneo va a ser muy importante dentro de de Star City bien te agradezco con invitaciones no pasa nada